Muy bien hermanos, es grato poder estar con ustedes en esta hora. Hace cinco años, hasta este tiempo que yo di esta conferencia en la iglesia en Villarrica, cinco años antes de que todavía pudiésemos quizás ni siquiera imaginar lo que se venía sobre nuestra sociedad chilena y sobre Latinoamérica, ya en Europa era algo que estaba manifestándose en una forma bastante compleja. Sin embargo, entre nosotros todavía no era muy notorio, inclusive cuando yo exponía algunas partes de la conferencia, los hermanos me miraban raro como diciendo, no será mucho lo que le está poniendo demasiado al pastor, pero la verdad es que después de pocos años, es decir, estamos hablando de cinco años a la fecha, desde que yo di esta conferencia en realidad se ha verificado todo y en una forma mucho más compleja de lo que algún día nos podíamos imaginar. Colosenses 2, versículo 8, dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. El contexto es bien interesante porque el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que él no fundó, sin embargo tenía bastantes antecedentes de qué es lo que estaba pasando con esa iglesia en ese contexto y él sabía que había una amenaza latente, no dentro de la iglesia propiamente, sino alrededor de la iglesia, que era la amenaza de que fueran desviados de la fe, del conocimiento, de la verdad estos hermanos, por causa de una ideología o filosofía naciente que había en ese tiempo que se llamaba el gnosticismo. Era solamente una semilla, todavía no se manifestaba en todo su esplendor, ya a principios del siglo II ya fue algo mucho más fuerte, mucho más potente, digamos, influyendo mucho, lamentablemente, al cristianismo en algunos casos, no al verdadero cristianismo, sino a algunos cristianismo apóstata que se empezó a dar también. De tal manera que el apóstol Pablo les dice a estos hermanos, les advierte, mirad que nadie os engañe, considerando el contexto del gnosticismo, que era una especie de filosofía griega con mezcla de misticismo y además de cristianismo. Y esto es lo que estaba detrás de lo que Pablo advierte, mirad que nadie os engañe, como por medio de filosofías y huecas sutilezas, filosofías y huecas sutilezas, por medio de pensamientos humanos que tratan de interpretar la realidad conforme a sus propios preceptos y que distorsionan en consecuencia lo que Dios ha establecido, van en contra de los preceptos que Dios ha establecido. Y la forma en que lo hacen es sutilmente, fíjense que es interesante esto, no es de frente al principio la ideología de género, lo que vamos a tratar en el día de hoy, la revolución cultural, el nuevo rostro de un viejo engaño, en realidad no es frontal el ataque, sino que es muy superficial, aparentemente con palabras engañosas, persuasivas, y finalmente ya llegó de frente y una vez que está instalada, y ahora es desvergonzada desde el punto de vista de cómo presiona para que toda la sociedad se acomode a este único tipo de pensamiento. Eso es lo terrible de esta ideología. Por tanto, lo que vamos a estar viendo ahora, yo le coloqué como título Revolución Cultural, el nuevo rostro de un viejo engaño. ¿Por qué un viejo engaño? Porque el propósito, en definitiva, es que el hombre pueda creer que es Dios mismo, es decir, que el hombre pueda tomar sus decisiones como si fuese Dios e interpretar la realidad, distorsionar la realidad, y recrear la realidad conforme a sus propios conceptos y preceptos humanos. Ahora, una cosa interesante, allí mismo el apóstol Pablo, después de enumerar algunas cosas, traiciones de los hombres, los rudimentos del mundo, dice, y no según Cristo. ¿Por qué ese énfasis? Porque obviamente cuando Cristo es nuestro referente máximo y en función de Él nosotros actuamos, vamos a saber inmediatamente cuando el engaño está presente. Cristo es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo, como le dice Pablo a los efecios también, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. De tal manera que, conociendo a Cristo, podemos darnos cuenta inmediatamente cuando hay distorsiones, no solo en términos morales, sino en términos filosóficos y teológicos también, porque la revolución cultural no solo abarca una parte de la esfera del quehacer humano, de la sociedad, sino que abarca todas las esferas del quehacer humano, como lo vamos a ver enseguida. Vamos entonces a una definición. Esto es lo que un filósofo chileno define la ideología. Notemos lo interesante de esto. Voy a ir muy despacio para que puedan entender de qué se trata. Él dice lo siguiente. Ideología es un sistema cerrado de ideas. Cada palabra es importante. Es un sistema cerrado de ideas. Que se postula como modelo según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Se lo concibe independientemente de la realidad. Yo quiero que vayan entendiendo. Por eso voy lento en este sentido. Se le concibe independientemente de la realidad. Es decir, la realidad no es la que determina qué es lo correcto, sino que finalmente la ideología se le concibe como independiente de la realidad. No es de ninguna manera la experiencia lo que puede alimentarlo o obligarlo a rectificar. No está condicionado por la concreta realidad, sino que es esta, la realidad, la que debe ser definida como tal por la ideología. Y una vez establecido el modelo, su objetivo es el de ser aplicado a la vida humana como un molde en el cual está todo comprendido. Es una anticipación de la realidad, un proyecto que define qué y cómo ha de ser esa realidad. Por esto no necesita de la experiencia, sino del poder. Ojo con eso. ¿Qué es lo que está diciendo, en definitiva, el filósofo al describir la ideología? Es un sistema cerrado, que está completo en sí mismo y que no admite en consecuencia nada en contrario que lo refute. Y por eso nosotros vemos en la televisión cuando llevan a una persona que no está de acuerdo con la postura, pero no es imposible de que esa persona con argumentos válidos de la ciencia muchas veces establezca la verdad, pero esa verdad no es recibida, aceptada como tal, porque la ideología está completamente cerrada en su propio concepto. Fíjense, la definición de verdad en un tiempo fue que la verdad es lo que está de acuerdo con la realidad. ¿Verdad? Eso sabemos. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que aquí en este lugar hay 500 personas, alguien me va a decir, no, pastor, usted está equivocado, porque lo contamos fácilmente y no son 500. O sea, yo estoy mintiendo en ese caso, ¿me entienden? Porque no es concreta, no es conforme a la realidad. Ahora, de esto se trata. La realidad para estas personas y para los que promueven este tipo de filosofía y de ideología, no importa, no importa la realidad. Lo que ellos hacen es simplemente crear su propia realidad, su propio mundo, y en ese sentido es absolutamente cerrado y no admite refutación en contrario. El filósofo en cuestión que define así la ideología es Juan Guido, filósofo chileno. Ahora, cuatro cosas que se desprenden de esta definición. Primero, la ideología es dogmática. ¿Qué es lo que es un dogma? Una ley, ¿cierto? Algo absoluto, algo irrefutable, algo que no admite que nadie pueda ir en contra de lo que ellos creen. Esto significa que no demuestra, ni prueba, ni siquiera intenta probar su postulado. Por eso, yo en una ocasión le dije a una persona, mire, el problema de la ideología de género es que no se puede atacar con argumentos, o no se puede ir en contra de un argumento, porque el argumento para ellos no tiene ninguna importancia. Ellos están cerrados en eso. Y por eso, no es extraño, por ejemplo, que en Chile le hayan dado el premio, ¿cierto?, a la mujer del año, a un hombre que cree ser mujer. Entonces, alguien dice, pero eso es absurdo, es irracional. Efectivamente, es irracional, pero no para la ideología, porque la ideología es dogmática. ¿Entienden? En segundo lugar, es totalitaria. ¿Qué es lo que significa? Se impone con absolutismo y no admite oposición alguna. Es totalitaria. Abarca todas las esferas del quehacer humano. Interpreta la realidad desde, interpreta su propia realidad desde su propia perspectiva, de tal manera que entonces no admite que hay alguna esfera de la sociedad en donde no esté implantada. Todas las esferas de la sociedad. En los tres poderes del Estado, por ejemplo, está la ideología de género. En el poder ejecutivo, y ojo con esto, independiente de quién sea el presidente. Está en el poder ejecutivo, está en el poder legislativo, está en el poder judicial. Y a través de todos los organismos del Estado. Una vez que se implanta, una vez que se establece como modelo, entonces se interpreta a toda la sociedad. Por eso es totalitaria. Es también reduccionista. ¿Qué significa esto? Que reduce toda interpretación a la ideología. Es decir, todas las cosas se tienen que interpretar con los lentes de la ideología. Lo que se llama como perspectiva de género. Desde el género, es decir, desde este concepto cerrado que vamos a ver después de qué se trata, entonces ellos interpretan todas las cosas. Y por eso es que cuando uno escucha o ve, por ejemplo, en televisión, algunos supuestos debates, porque no hay debates, normalmente va una persona que está en contra y hay cinco periodistas que se van todos en contra y ni siquiera lo dejan hablar. Eso, eso no es debate. Sin embargo, eso es lo que nosotros vemos todo el tiempo en la televisión. Por tanto, es reduccionista. Vamos a explicar enseguida qué es lo que es, en una forma más amplia, reduccionismo. Y además es creadora o demiúrgica, para usar un término, ¿cierto?, de los mismos gnósticos. Demiurgo era como el dios del Antiguo Testamento, decían ellos, el creador de la materia. Porque para ellos el espíritu era bueno, la materia era mala. Entonces, ellos decían, bueno, el creador de todo lo que existe, de todo lo físico, es demiurgo. Y ese es un dios malo, porque en realidad el dios bueno es el invisible, el que solamente es espíritu. Entonces, ellos la conciben como demiúrgica, es decir, creadora. Se concibe a sí misma como creadora de la realidad. Crea su propia realidad. Entonces, les dice, mira, es imposible que, y voy a ser bien explícito en este sentido, es imposible que el niño, que el niño, que un niño tenga vagina. Eso es imposible. O que una niña tenga pene, eso es imposible. Es ilógico desde el punto de vista de la biología, de la genética, de todas las ciencias que nosotros podemos pensar. Sin embargo, ellos dicen, bueno, pero eso es lo que tú dices, pero yo siento otra cosa. Entonces, como yo siento otra cosa, entonces lo que yo siento es lo que se impone. Crea su propia realidad. En contra de la realidad objetiva que está delante de nosotros. El educador brasileño, Pablo Freire, que vivió entre los años 1921 y 1997, dice respecto a la ideología. Miren qué interesante. Dice, la ideología tiene que ver directamente con el encubrimiento de la verdad de los hechos. Noten las palabras, verdad, hechos. El encubrimiento es como una especie de velo que cubre la realidad, la verdad de los hechos. Con el uso del lenguaje para ofuscar u opacar la realidad. Uso del lenguaje. Yo no sé si ustedes saben, pero mucho del lenguaje que se utiliza hoy para implementar la ideología de género no existía. ¿Qué? Hace 40 años atrás. No existía. Se crearon, este lenguaje fue creado con el propósito de poder introducir términos y conceptos que no tienen relación con la realidad concreta. Al mismo tiempo, dice, que nos vuelve miopes. En el fondo, la ideología tiene un poder de persuasión indiscutible, persuade a la gente. Les hace creer que es verdad, porque repiten una y otra vez ciertos conceptos básicos a veces que no requieren mucha reflexión y mucho análisis. Y finalmente la gente los toma como algo real, bueno, inclusive como algo que se debe transmitir, incluso dentro del contexto de la familia, a su propio hijo. El discurso, dice, ideológico amenaza anestesiar nuestra mente. Confundir la curiosidad, distorsionar la percepción de los hechos, de las cosas, de los acontecimientos, anestesiar nuestra mente. El concepto de análisis crítico, la reflexión crítica normal que nosotros debiésemos tener siempre, se pierde absolutamente cuando se trata de este tipo de ideología. Se confunde las cosas, se distorsiona la percepción de los hechos, hasta que finalmente la persona cree que está creyendo la verdad y en realidad está concientizada de una manera, a través de los medios masivos de comunicación, más adelante lo vamos a ver, para pensar de una forma totalmente distinta a la realidad concreta. Bueno, tres ejemplos de ideologías a través de la historia. Está el nazismo, por un lado, que donde se, digamos, ahí tendría que ser Z, ¿cierto? Ahí hay un error de tipeo. El nazismo, ¿en qué se concentraba? ¿Cuál era su reducción para interpretar todo? En la lucha de razas. Ellos decían, hay una sola raza que en realidad merece gobernar sobre todo si esa es la raza aria, desde el punto de vista del concepto de los alemanes. Entonces ellos interpretaban toda la realidad en función de eso. El marxismo, ¿cuál es el caballito de batalla? ¿Cuál es el concepto restringido, reducido que utilizaban? La lucha de clases. El proletariado, ¿verdad? Y los burgueses, o el burgues el que tiene los medios del capital, el dueño del capital y el trabajador. Entonces, este explotaba a este otro. El dueño del capital explotaba a la persona común y corriente, al trabajador, al proletario. Y entonces, en eso se basó todo el movimiento del marxismo. Digamos, tiene mucho más implicancias, por supuesto. Marx no era un tonto, era un hombre inteligente. Igual que Hegel, que fueron los fundadores del marxismo, un teórico. Y luego vino la revolución bolchevique en 1917, aproximadamente, que finalmente dio lugar, ¿verdad?, a lo que finalmente conocemos como la Primera Guerra Mundial, a través de un montón de otras cosas que sucedieron allí. Pero, en definitiva, ¿cuál era la base, el sustento de todo eso? La lucha de clases. Y el género, para mostrar la otra ideología, la que estamos analizando en estos momentos, se basó en la lucha, o se basa en la lucha de sexos. El hombre es el que oprime a la mujer. Históricamente siempre ha sido así. Y ahora la mujer tiene que rebelarse para tomar el control. Los trabajadores eran los que fueron explotados por la clase que tenía el poder económico. Entonces, el trabajador tiene que rebelarse para tomar el control. Y en la lucha de razas, era, como dije, la raza aria la que debía gobernar por sobre todos y oprimir o suprimir a todo el resto de las clases o de las razas. El nazismo, y ahora explicamos un poco lo que es el reduccionismo. El nazismo quiso reducir la historia y la explicación de la sociedad a un enfrentamiento entre razas, olvidando el resto de los parámetros. Nada más importaba. Lo único que importaba era el concepto de la raza aria. De hecho, Hitler hizo algo bien especial. Llevaba a los principales líderes de las SS y de la Gestapo, de las policías, cierto, alemanas, para que pudiesen procrear, lo llevaban a un lugar para que procrearan puros niños arios, puros niños de raza aria, que fuesen rubios, que tuviesen ojos azules, y de una forma casi mecánica. Y hasta el día de hoy, no me acuerdo el nombre porque un poco enredado en alemán, pero hasta el día de hoy nosotros podemos ver en la historia que eso se plasmó durante un buen tiempo. Y el propósito era que solamente nacieran niños de esa naturaleza. Y por eso él implantó algunas cosas interesantes, como la eugenesia. ¿Qué es lo que significa eugenesia? Nacer bien. Ese es el concepto. La etimología de la palabra. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, las personas trataban de que las personas que venían con algún tipo de problema pudiesen ser muertas, ¿verdad? Y luego implantó también la eutanasia, que las personas indeseables tenían que también morir. Las personas ya mayores, las que tenían algún problema de tipo físico, una enfermedad crónica, esas personas también tenían que morir. Y es interesante que en el día de hoy hay un proyecto de ley en el Congreso de la República sobre eutanasia en Chile. Y se dice que es con el propósito de favorecer a las personas para que no sufran en un estado terminal. Pero ese es un concepto nada más, porque en realidad lo que nosotros sabemos es que la vida termina cuando Dios determina que la vida termina. Y si eso significa estar sufriendo y luchando con la enfermedad en una cama, allí nosotros sabemos que esa es la voluntad de Dios y necesitamos enfrentarla confiando en el Señor nada más. Pero esta gente que no tiene ningún concepto de Dios porque son ateos en su percepción más íntima, obviamente que no tiene interés en este tipo de cosas. El marxismo quiso reducir la historia y la clave de la explicación de la sociedad a un solo parámetro, la lucha de clases entre ricos y pobres. Hasta el día de hoy nosotros lo vemos eso a través de los medios de comunicación, muy fuerte también estos conceptos. Y ahora, en tercer lugar, la ideología de género con el mismo simplismo y carácter reduccionista quiere reducir la explicación del hombre y de la historia usando un solo parámetro, el enfrentamiento entre hombres y mujeres. El enfrentamiento entre hombres y mujeres. Y de allí que los conceptos que ellos manejan como igualdad en realidad no son correctos, porque lo que ellos quieren es un enfrentamiento producido entre el hombre y la mujer. El hombre es el malo, el que siempre ha oprimido a la mujer, la mujer es la buena, la que siempre ha estado oprimida. La mujer es la víctima, los hombres son los victimarios. En España, en España se sabe que alrededor del 80%, escuchen bien, el 80% de aquellas cosas que, aquellas denuncias en contra de hombres son falsas por parte de mujeres, el 80%. Es decir, estamos hablando de que no se trata simplemente de una cuestión común y corriente del aumento de la violencia en un caso de una parte a otra, sino que si hay más violencia es un aumento de la violencia en general, de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, de niños contra sus padres. Es decir, es una violencia en general que se está manifestando cada vez más, precisamente porque dejan los conceptos principales de Dios y de los valores cristianos aparte. Recuerden que esta sociedad se fundó. ¿Sobre qué? Sobre el cristianismo, sobre los valores judeo-cristianos. Por tanto, estos son los tres tipos de ideologías que han estado en la historia, y el último es actual, es presente, y que trata de reducir toda interpretación de la realidad a un solo parámetro, un solo concepto central, un eje, sobre el cual gira todo lo que ellos creen. Bien, definiciones. Cuando hablamos de ideología de género estamos hablando de una nueva y revolucionaria concepción del ser humano. Ojo con eso. Tiene un sentido antropológico. Es un nuevo concepto antropológico. Es decir, ¿qué es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Bueno, la ideología de género es una nueva y revolucionaria concepción del ser humano. Bueno, de su naturaleza y carácter distintivo. La ideología de género sostiene que la diferenciación sexual no tiene ninguna importancia. Es decir, los datos de la naturaleza y la biología, la genética, la endocrinología, la neurociencia, la anatomía, y así cualquier otro dato objetivo de ciencia real, ¿cierto?, de ciencia empírica, es decir, que se puede probar en un laboratorio, no tiene ninguna importancia. Dicen ellos que esto no define lo que somos, hombre o mujer, sino que hombre y mujer son construcciones sociales definidas por los hombres que a través de la historia han subyugado a la mujer. ¿Ven en el último concepto lo que decíamos hace un rato? Todo interpretado en función de un solo eje rector. La opresión del hombre contra la mujer. Y ojo, una cosa interesante. Esto no significa que todo lo que ellos digan es mentira, porque parten de ciertas cosas que no son mentiras. Por ejemplo, la existencia del machismo y la opresión del hombre a la mujer, eso es así. Ha sido así en la historia. Pero eso no es toda la verdad. Ahí está el punto. Por eso son reduccionistas, reducen solamente a un concepto. Y entonces ellos dicen, en realidad el hombre ha construido socialmente lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y como es una construcción social, entonces está sujeta a cambios. Cuando la sociedad quiere, lo puede cambiar. Entonces ya hombre no está definida, o mujer no está definida por la anatomía, por la neurociencia, por la genética, por todos estos que son ciencias empíricas. Esto es lo que dice una ideóloga de género. Fíjense, se llama Judith Butler. Miren lo que dice ella. El género es una construcción cultural. Por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Esto lo dijo hace mucho tiempo atrás, pero lo que estamos viendo en el día de hoy es este pensamiento, esta filosofía está plasmada en la realidad. Lo que nosotros vemos en el día de hoy, como yo mencioné hace un rato, la candidata a Miss Universo de España es también un hombre. Y eso es interesante, porque si ustedes piensan en el feminismo, se supone que le han quitado espacio a las mujeres. Bueno, ahora los hombres le siguen quitando espacio a las mujeres. Pero ahora se llaman transexuales. Y dicen ser mujeres, pero en realidad son hombres. Pero el feminismo apoya eso. Entonces eso es lo contradictorio, es irracional. Totalmente esto. En este mismo sentido, se expresa Simone de Beauvoir. Y esta es la persona más importante probablemente en términos filosóficos en cuanto a la base que sustenta, entre comillas, toda la ideología de género. Ella fue amante de Jean-Paul Sartre. Tuvieron una relación libre, decían ellos. Es decir, Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, podía relacionarse con cualquier mujer y ella por su lado también. Tenían una relación libre. Y esta mujer escribió un libro que es como, entre comillas, la Biblia de la ideología de género. Se llama El Segundo Sexo, o la Biblia del Feminismo Radical. Y ella y plasma su pensamiento feminista radical, que es la base, como dije, del movimiento de la ideología de género. Diciendo ella, esta frase tan corta, tan pequeña, ha revolucionado el feminismo. Durante mucho tiempo, el feminismo fue el tratar de que las mujeres pudiesen tener algún tipo de, digamos, de recobrar ciertos derechos que son con naturales a la persona como tal. Y por eso el feminismo histórico es un movimiento que produjo cosas positivas, como por ejemplo, que las mujeres tuvieran derecho a voto. Y otros objetivos que alcanzaron correctamente. Pero, en este sentido, esta frase destruye todo eso porque está hablando de una concepción del ser humano. Por eso yo hablo del concepto antropológico o ontológico del ser, de lo que realmente es el ser humano. Miren lo que dice ella. No se nace mujer, te hacen mujer. Eso lo escribió en El Segundo Sexo en 1949 en su libro. No se nace mujer, te hacen mujer. O sea, que sea mujer no es una realidad biológica, genética, natural, sino que la sociedad te hace mujer. Ahora, es interesante que, no sé si alguien ha visto seguramente los Simpsons en la televisión, es interesante que una de las, como diría, de las heroínas de Elisa, la niña menor, es precisamente Simón de Bova. Una de las heroínas de esa niñita. Es decir, siempre está hablando sobre Simón de Bova, y qué hermoso lo que ella dice y lo que ella hace. Bueno, porque ya en ese tiempo, cuando empiezan los Simpsons a darse en la televisión en Estados Unidos, ya las universidades estaban plagadas de este tipo de pensamiento de esta mujer. ¿Qué es lo que dice ella además? Dice, hay que rechazar la sexualidad como naturaleza. Yo quiero que entiendan muy bien esto. Hay que rechazar la sexualidad como naturaleza, es decir, como algo natural, normal, que brota, que viene con la persona, con el ser humano. Bueno, hay que superar esta institucionalización del amor que vincula a la mujer con el sexo, la maternidad y el hogar. Miren, ¿a dónde está apuntando? Hay que superar esa institucionalización del amor que vincula a la mujer con el sexo, la maternidad y el hogar. La familia, ¿no es verdad? Es menester que haya parejas libres, madres libres, libertad económica para la mujer, libertad absoluta. Eso es lo que ella está diciendo en ese sentido. Entonces, el complementarismo que es propio del cristianismo, ¿cierto? Que dice que el hombre y la mujer se complementan mutuamente, se pertenecen mutuamente, se respetan mutuamente, eso no sirve acá, porque ella dice, no, cada persona individualmente considerada, una mujer en particular, tiene que vivir como quiera, hacer lo que quiera. No hay ningún freno para lo que esté en sus deseos realizar. El pensamiento de Beauvoir resumido. Dice, la historia debe interpretarse siempre en función de los intereses de los varones en mantener pasiva y limitada a la mujer. No existe una naturaleza femenina, yo remarqué eso. No existe una naturaleza femenina. Esta es una creación de la historia y de la cultura. La mujer tan solo tiene una dimensión corporal que la condiciona y de la que debe desprenderse para poder llegar a ser como el hombre. ¿Cuál es esa dimensión corporal? La maternidad. Y por eso no es extraño que ella haya dicho que el feto es un apéndice del cuerpo de la mujer y un parásito que la explota. Esas son palabras literales de ella. El feto es un apéndice del cuerpo de la mujer y un parásito que la explota. Entonces, ¿qué hay que hacer con él? Eliminarlo. Ahora, cuando nosotros pensamos en lo que está sucediendo en el día de hoy con este proyecto de ley que algunos parlamentarios presentaron hace poco en el Congreso que tiene que ver con el aborto libre, estamos viendo de dónde viene el pensamiento, ¿no es verdad? A mí me gusta siempre analizar las cosas de esa manera. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué se está dando esto? Y cuando uno va hacia atrás, se da cuenta de que hay una filosofía de fondo que no fue dicha hoy, sino que, no fue enseñada hoy, sino que hace mucho tiempo atrás, pero tiene sus resultados en el día de hoy. Esta mujer murió en 1986. Y lo que ella plasma en su pensamiento fue transmitido a las universidades y desde las universidades a los colegios y de los colegios a la gente. Y finalmente, no nos extraña que en el día de hoy tengamos una sociedad absolutamente distorsionada respecto a la concepción de la realidad. Francis Schaeffer, el gran filósofo y teólogo cristiano, él decía que lo que se pensaba o el pensamiento que se manifestaba en las universidades en un tiempo determinado, posteriormente, incluso siglos después decía, se seguía viviendo de acuerdo a ese pensamiento sin que la gente lo supiera. Y esta persona es muy importante hasta el día de hoy en todo el movimiento, en esta revolución cultural, en la ideología de género, en el feminismo radical. Dice ella, la mujer debe emanciparse en una doble dirección. De un lado, el dominio de la explotación del varón, fíjense el concepto reduccionista como se repite otra vez, y por tanto, de las instituciones que sirven a este fin, tales como el matrimonio y la familia. ¿Por qué se ha redefinido el matrimonio? Hace solamente una semana atrás, cuando se iba a lanzar el ministerio de, creo, una subsecretaría, no me recuerdo bien, de la familia, el móvil, el movimiento de liberación homosexual en Chile, exigía, sí, de esta manera decía en la noticia, exige al gobierno que no sea el de familia, sino el de las familias. Cuando hablamos de las familias, en plural, ya se perdió el concepto de la familia en singular. Es como cuando dice, alguien dice, a las verdades, quiere decir que ya no existen verdades. Entonces, ¿a dónde se apunta? Al matrimonio y la familia. Ese es el punto focal de esta ideología. De otro lado, sigue diciendo, de la represión sexual a la que haya estado sometida por, miren, escuchen bien, la religión y la moral tradicional. ¿Cuál es entonces el otro foco de ataque? Matrimonio, familia, religión, valores morales. Esto tiene que destruirse. Más adelante vamos a ver cómo lo hacen en la práctica, cómo se plasma en la realidad. Las ideas tienen consecuencias. El autor de Proverbios dice, lo que el hombre piensa en su corazón, así es él. O como el hombre piensa en su corazón, así es él. Las ideas tienen consecuencias. Vamos a ver la base filosófica de la ideología de género, que ya la anticipamos un poco al exponer lo que recién mencionábamos. Pero hay una, una base que es increíblemente poco entendida por la gente en términos generales. Y la base que sustenta todo este movimiento es el marxismo. Uno de sus pensadores, el amigo y el coautor del marxismo teórico, como es Federico Engel, que vivió entre los años 1890 y 1895, alemán también de origen igual como Karl Marx, él escribió un libro que se llama El origen de la familia de la propiedad privada y el Estado, en 1884, cuando ya había fallecido Marx. Y él escribió este libro, en realidad se trajo a la imprenta, digamos. Este libro, lo siguiente, fíjense, ¿de dónde viene entonces el pensamiento de la explotación del hombre sobre la mujer? Dice él, el primer antagonismo de clase de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, ¿dónde? En el ámbito del matrimonio monógamo. Y la primera opresión de clase con la del sexo femenino por parte del masculino. La abolición, continúa diciendo, del derecho materno fue la gran derrota del sexo femenino. El hombre llevó también el timón en la casa, la mujer fue envilecida, domeñada, se convirtió en esclava de su placer y en simple instrumento de reproducción. Esta degradada condición de la mujer ha sido gradualmente retocada y disimulada, pero de ningún modo se ha suprimido. Esto lo llevará a sostener, más adelante, que la monogamia, es decir, la relación única entre un hombre y una mujer, entra en escena bajo la forma de esclavizamiento de un sexo por el otro, proclamación de un conflicto entre los sexos desconocido hasta entonces en la historia. Y luego de citar una frase de autor desconocido, dice lo siguiente, la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos. Dice, el hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella al proletario. Ya saben de dónde viene, ¿cierto? Es evidente. Entonces, nosotros somos los burgueses, ¿verdad? Los varones y la mujer. ¿Amén dijo alguien por ahí? Y los varones, digamos, somos, digamos, los burgueses y la mujer es proletaria. Entonces, y aquí empieza el concepto también de victimización. La persona que supuestamente ha sido oprimida siempre y que debe liberarse de esa opresión es víctima. Y el otro es victimario. Y eso es lo que vemos en el día de hoy. Eso es lo que ocurre exactamente en el día de hoy. Para garantizar la eliminación de las clases sexuales, es necesario que la clase oprimida se revele y tome el control de la función reproductiva. O sea, ojo con ese concepto de la función reproductiva. El marxismo basaba todo, ¿cierto? En los que tenían el capital, esos eran los que había que destruir, había que bajar los que tenían el control de la producción, ¿verdad? Ahora, aquí la clase oprimida, es decir, en este caso la mujer, debe revelarse y tomar el control de la función reproductiva. Por lo que en el objetivo final del movimiento feminista, debe ser diverso del que tuvo el primer movimiento feminista. Es decir, no exclusivamente la eliminación de los privilegios masculinos, sino de la misma distinción entre sexos. Así las diferencias genitales entre los seres humanos no tendrían nunca más ninguna importancia. Eso lo dice Zulamit Firestone en la dialéctica de los sexos. Probablemente una de las feministas más radicales del movimiento. También de origen norteamericano. Es interesante lo que ella está diciendo allí. Porque, en definitiva, lo que pasa con el hombre y la mujer y esta lucha de sexos, es una nueva versión del marxismo. Que antes era lucha de clases, ahora es lucha de sexo. Otra filosofía muy importante que quizás poca gente también se da cuenta de dónde procede esto, es el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que fue uno de sus, hubo más Eidegger, ¿cierto?, y otros Camus posteriormente. Pero este hombre es como, de alguna manera, el ícono del existencialismo. Jean-Paul Sartre, en 1905-1980 murió. Su consorte, Simone de Beauvoir, murió en 1986. Este hombre, francés, tenía una concepción especial del ser humano. Y notemos otra vez, como vamos a, vamos a, uniendo elementos. Porque aquí hay otro elemento importante, es lo que va a ser después la ideología de género. ¿Qué significa aquí, dice él en su escrito, que la existencia precede la esencia? Esa era su tesis. La existencia precede la esencia. Esta es filosofía, entonces, como medio, medio, no es tan fácil de entenderlo. Pero miren lo que él dice. Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Entonces, cuando una persona, si lo aplicamos en la práctica, cuando alguien, una mujer, va a dar a luz al hospital, va a dar a luz nada. Porque en el fondo eso es. Y después se define, ¿qué es? ¿Notan hacia dónde va la cosa? Ahora, no significa que Jean-Paul Sartre estaban pensando en la ideología de género porque no existía en ese tiempo. Si no significa simplemente que esta es una base que ellos toman del existencialismo ateo para poder decir después que el hombre y la mujer son construcciones sociales. Porque en realidad no hay naturaleza humana, como va a decir enseguida. Dice él, solo será después y será tal como se haya hecho. O sea, según el propio concepto del hombre. Así pues, no hay naturaleza humana. Y escuchen bien, porque no hay Dios para concebirla. Obviamente, si no hay Dios, si no hay un creador, si no hay un Dios que creó todas las cosas sabiamente, con propósito, entonces no hay naturaleza humana. No sé si entienden, el concepto viene del ateísmo. No hay Dios, dejemos a Dios de lado, entonces ahora nosotros definimos las cosas. ¿Y cómo las definimos? Bueno, no hay naturaleza humana, no existe. El hombre es su propia experiencia, lo que el hombre ha determinado ser, eso es. Cuando nosotros sabemos que nosotros somos primeros y después hacemos, ¿no es verdad? Pero él dice, no, primero el hombre hace y se constituye a sí mismo y luego eso. Ese es el concepto de esta filosofía. Otra vez, ahora más en detalle, vamos a ver a Simone de Beauvoir, 1908-1986. Dice lo siguiente, desde los primeros tiempos los hombres consideraron útil mantener a la mujer en un estado de dependencia. Establecieron códigos contra ella y así la constituyeron como lo otro. Lo cual servía a sus intereses económicos, pero también a sus pretensiones ontológicas y morales. Establecieron códigos contra ella. Esta mujer, en realidad, su pensamiento, su base filosófica también, existencialista, es muy interesante porque es la base para todo lo que nosotros vemos en el día de hoy en el movimiento feminista. Uno no nace, dice, sino que se convierte en una mujer. ¿Ven? No hay naturaleza humana, ¿ves? Si se invoca la naturaleza, se puede decir que toda mujer es homosexual por natura. Yo no sé si han escuchado esto, pero quizás uno se ríe porque es absurdo, pero miren, en el día de hoy se está diciendo que la homosexualidad es lo que realmente es el ser humano. Y la heterosexualidad es una anormalidad. Es una anormalidad, dicen. Ahora, si fuera una anormalidad, entonces no existirían personas en el mundo. Porque obviamente la procreación es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, eso está en el día de hoy incluso en términos de las universidades. Quizás nosotros ni siquiera imaginamos eso, pero las universidades están enseñando esto. Hay muchachos que están estudiando pedagogía y que lo único que quieren es salir para enseñar la ideología de género. Para ellos lo más extraordinario que puede haber. No han hecho un análisis crítico reflexivo. Porque la ideología tiene la capacidad de poder acallar a quienes están en contra de sus pensamientos. ¿Y cómo lo hace? Es una persona que discrimina, le dicen. Es una persona intolerante. Y hay una serie de palabras que han usado para acallar a la gente. Y la gente finalmente no quiere estar en contra de la corriente, entonces se calla. Hay una mayoría silenciosa en Chile que no ha dicho nada. Está callada, incluyéndonos nosotros. Somos una mayoría silenciosa. ¿Por qué una mayoría? Porque, no sé si ustedes saben, pero los transexuales son el 0,01% de la población chilena. Y los homosexuales son el 2 o 3% de la población nacional. Sin embargo, ellos son los que manejan la agenda, inclusive de los gobiernos en este país. Es muy extraño, muy raro. Michael Fowkal vivió entre los años 1926 y 1984. Él fue homosexual y finalmente murió de sida. Él dice, si el yo no nos viene dado, llegamos a una consecuencia práctica. Fíjense, el yo no nos viene dado, no hay naturaleza humana. ¿Notan cómo hay una relación? Ahora, él estaba más cerca de Friedrich Nietzsche, en términos de filosofía, que de Jean-Paul Sartre. Sin embargo, tiene el mismo concepto. Si el yo no nos viene dado, llegamos a una consecuencia práctica. Debemos constituirnos a nosotros mismos. Fabricarnos. Crearnos como si fuéramos una obra de arte. ¿Qué dijo Satanás en el huerto a la mujer? ¿Cuál fue lo que más atracción produjo en la mente de la mujer? ¿Seréis como? Dios. Eso es lo que está diciendo Michael Fowkal, también ateo, por supuesto. Miren lo interesante. Dice, si el yo no nos viene dado, no hay naturaleza humana, no somos seres que venimos por naturaleza con ciertas cosas, ¿cierto? Que son ya, vienen dentro de nosotros. Por ejemplo, el material genético. Nosotros, el material genético está, lo ha comprobado la ciencia, cuando se fusiona, cuando se une el óvulo con el espermio y comienza la multiplicación celular. Ya está el material genético. Es de un ser humano completo, hasta el color del pelo, el color de los ojos, todo eso ya está dado. Sin embargo, él dice, el yo no nos viene dado. Y entonces llegamos a una consecuencia práctica. Debemos constituirnos nosotros mismos, debemos crearnos a nosotros mismos. ¿Cuál es una de las características de Dios? Que es el creador de todas las cosas. Bueno, ahora decimos nosotros, Dios queremos que quede fuera y nosotros queremos crearnos a nosotros mismos, según nuestra propia concepción. Y fundamentalmente, según nuestros propios deseos, porque de eso se trata. Sin duda, dice él, la homosexualidad no es una forma de deseo, sino algo deseable. Por lo tanto, tenemos que trabajar para convertirnos en homosexuales, dice. Debemos trabajar para convertirnos en homosexuales. En Rusia, el presidente ruso, Vladimir Putin, no ha entrado la ideología de género ni a Rusia ni a China, más adelante lo vamos a ver por qué. Pero Vladimir Putin dijo en una ocasión lo siguiente. Si tú, un hombre adulto, quieres ser, o una mujer adulta, quieres ser homosexual, no hay problema, es tu vida, lo puedes hacer. Pero si no vengas a hacer publicidad de la homosexualidad y a intentar convencer a otros de la homosexualidad públicamente, porque no te lo vamos a permitir. En otras palabras, está diciendo, no estamos en contra de la persona homosexual, sino que estamos en contra de la ideologización. De que nos digan que todos tenemos que ser así, o todos tenemos que vivir de esta manera, o colocar una firma al final y decir, esto es correcto. Esa es la nueva tolerancia. La tolerancia antigua decía, yo no estoy de acuerdo con tus ideas, pero tienes todo el derecho a plasmarla públicamente donde tú quieras. Pero la nueva tolerancia es, no, tú tienes que estar de acuerdo con mis ideas. Y además de eso, tienes que firmar abajo y decir, yo estoy de acuerdo con la forma en que tú vives. Eso es absurdo, ¿cierto? Porque todos de esa manera pensaríamos todos iguales. Sería como una dictadura del pensamiento. Eso es imposible. Y es irracional, es ilógico. Dice además este hombre, o decía, El sexo es una invención artificial del poder que lo utiliza a su antojo como instrumento de dominación. Y aquí otro eje otra vez, otro, vamos a decir, otro eslabón en la cadena. Fíjense. El sexo es una invención artificial del poder que lo utiliza a su antojo como instrumento de dominación. O sea, está diciendo en el fondo que el sexo fue creado por el poder para dominar a la gente. Pero el sexo es natural. Dice además, las pasiones más irracionales son sabiduría y razón. Las pasiones más irracionales. Allí el hombre está finalmente en armonía con su naturaleza, cuando manifiesta toda su concepción pasional. Es decir, cuando no se deja llevar por la razón y la lógica. Sigmund Freud, también conocido seguramente, cierto, uno de los padres de la psicología, del psicoanálisis en particular. Este hombre decía que la conclusión a la que llegaba que la mayoría de los problemas mentales de la gente era producto de que no le dejaban exhibir totalmente o manifestar totalmente sus deseos sexuales. Es decir, que la represión de esos deseos sexuales era lo que producía problemas mentales en las personas. Sabemos que eso es absolutamente absurdo, ¿verdad? Porque si no seríamos como animales irracionales y la gente se andaría cruzando como los animales se cruzan en la calle sin ningún problema. ¿Por qué hay recato? ¿Por qué? Porque hay una conciencia del bien y del mal. Dice Pablo a los romanos que el Señor colocó en la conciencia su ley, cierto, de tal manera que nos defienden o nos acusan nuestro razonamiento. Eso es algo que viene plasmado como un sello en el ser humano. Aún en el hombre más primitivo, entre comillas. Es decir, si usted va a una selva que todavía no han descubierto, a una tribu, lo más probable es que ellos tengan un concepto del bien y del mal. Distorsionado, pero tienen un concepto del bien y del mal. ¿Cómo? ¿De dónde viene eso? Eso se llama... Tomás de Aquino lo dijo en 1200 y fracción. Esto viene en el ser humano intrínsecamente. Es decir, ese es el argumento axiológico, de axio, de juicio moral. Las personas tenemos dentro de nosotros un concepto del bien y del mal. Pero allí dice él que en realidad las pasiones son lo que debe guiar en la brújula de nuestra vida. Todo límite a la pasión de la carne o al egoísmo, dice, es una tiranía insoportable. No hay que colocarle límite. Haga lo que quiera, viva como quiera. Ayer veía, creo, en Twitter algo horrible. Un hombre ya adulto estaba jugando con un juguete sexual, como le llama, y finalmente le quedó atorado. Y después se fue al... Y como para exhibirlo públicamente como algo, un hecho aplaudible, ¿cierto? Decir que la gente le dijera que bueno es lo que este hombre está haciendo, porque es libre de hacer lo que quiera. Él se fue de nudo al hospital para que se lo sacaran. Estas cosas son totalmente irracionales, absurdas, no tienen sentido. Sin embargo, en el día de hoy se nos dice que esto es razón y sabiduría. Yo no sé si hacemos un break, Joel. ¿Cuánto... la verdad no tomé la hora. ¿Sí? Ya, once y media, perfecto. Vamos entonces a ver cuál es la base científica de la ideología de género. Vimos la filosófica. Yo quiero que vaya quedando en su mente estas cosas. Primero, ¿cuál es el eje? La lucha de sexo, ¿cierto? Uno oprimido, el otro opresor. Ese es el eje. En segundo lugar, ¿cuáles son los elementos constitutivos de esto? Que el hombre ha creado conceptos o ha creado en realidad instituciones para utilizar eso y oprimir a la mujer. Por ejemplo, el matrimonio y la familia. En tercer lugar, esto tiene que ver con el poder. O sea, ya está tomando una dimensión política. Y en cuarto lugar, o en quinto lugar, podemos entender lo siguiente. Que se trata de que los deseos, según Foukal, los deseos son los que deben gobernar a la persona. Y la manifestación y la externalización de esos deseos, y no la racionalidad. Bases científicas de la ideología de género. Supuestamente vamos a ver un poco esto. John Manning, 1921-2006. John Manning. ¿Quién era John Manning? Era un médico psiquiatra de la Universidad John Hopkins, en Estados Unidos. Sostenía que lo que llamó identidad de género, dependía exclusivamente de la educación recibida. Y podía ser distinta al sexo biológico de esa persona. Miren, miren lo que él decía. Él por primera vez utilizó el concepto identidad de género. Y dijo que una persona podía ser, en otras palabras, un hombre o una mujer, dependiendo de la educación que recibía. No tenía que ver con la biología. No tenía que ver con la anatomía ni la genética. Todo esto se pasaba por alto. Por consiguiente, este hombre hizo un experimento. Y hay bastante información en internet, si ustedes lo quieren ver. Había un video, lamentablemente, yo no creo que lo sacaron, pero un video muy viejo. Y que trataba de estos dos niños. El caso de los gemelos Reimer. ¿Qué es lo que ocurrió? Estos dos pequeños nacieron, obviamente varones los dos. Y tuvieron fimosis. La fimosis es una enfermedad, ¿cierto?, de la estrechez, del prepucio. ¿Y qué es lo que hicieron entonces? Se sometieron a una operación de circuncisión. Pero resulta que en uno de ellos resultó bien y en otro resultó mal. Porque utilizaban bisturí eléctricos en ese tiempo, conectados a la electricidad. Y uno de ellos se quemó, se quemó el pene del chico. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que este niño que nació llamándose Bruce, junto a su hermano gemelo Brian, finalmente quedó incapacitado como varón, digamos, desde el punto de vista sexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando la señora estaba devastada, la mamá de estos chicos? Estaba viendo un programa de televisión en ese momento donde el señor John Manny estaba exponiendo sobre el género. Y después de que terminó, ella lo llamó por teléfono inmediatamente y Manny encontró que esa era la mejor manera para poder, digamos, plasmar en la realidad, en la práctica o tomar que su hipótesis llegase a ser una, no solo una hipótesis, sino una realidad por medio de un experimento. Y entonces le dijo, tráiganme al muchacho y lo que tienen que hacer es criarlo como si fuera una mujer. Eso fue en 1965. Por tanto, en la desesperación de esta madre, entró este hombre a poder realizar ese experimento, literalmente. Y él dijo que la condición sexual no era innata, sino que era asignada mediante la educación en los primeros años de vida. Es decir, que si trataban a Bruce como Brenda, ese es el nombre que recibió después, se convirtía en una mujer plena en vez de sufrir como un hombre sin pene. Se trataba de John Manny, ¿cierto? Como dije, un psicólogo del hospital John Hopkins, un psiquiatra en Baltimore. Famoso por esas teorías sobre la igualdad, o sea, la posibilidad de que el género era una construcción social. Brian, con la misma carga genética que su hermano, podía ser hombre, pero Bruce podía ser mujer. Si se demostraba eso, y noten la misma carga genética, esto es importante, porque significa que como eran gemelos, entonces se suponía que si uno era mujer, mujer, digamos, uno era hombre naturalmente y el otro se trataba como si fuera mujer y llegaba a ser mujer, entonces estaba totalmente corroborada la teoría de John Manny respecto al sexo o al género. En el 3 de julio de 1967, los médicos sometieron a Bruce a una castración quirúrgica, quitándole los testículos y le modelaron una vagina. Bruce se convirtió en Brenda a la vez que un conejillo de indias, mientras las instrucciones para sus padres, Janet y Ron, fueron claras, no contarles jamás lo que había ocurrido a los niños. Los niños fueron creciendo y la situación se fue complicando. Según constataría Janet, ya en los años 90, el periodista de la revista Rolling Stone, John Colapinto, la primera vez que trató de ponerle un vestido a Brenda, intentó arrancárselo. Recuerdo que pensé, dice, Dios mío, sabe que es un chico y no quiere que la vista como una chica, la mamá. Pero no solo fue aquello, cuando su hermano jugaba a afeitarse con su padre, Brenda también quería. Mi padre me dijo, no, no, tú vas con tu madre. Me puse a llorar, eso es lo que el mismo chico dijo, me puse a llorar. ¿Por qué no puedo afeitarme tan bien con todo el mismo? Desde pequeña incluso insistía en orinar de pie. Porque eso viene dado en la genética. Yo digo, ¿cómo no se puede entender algo tan evidente, tan objetivo? Por su parte, su gemelo identificaba a Brenda como a una hermana, pero ella nunca actuó como tal, reconoció el periodista de Rolling Stone. Si le regalaban una chomba, un chaleco o algo, para lo único que la usaba era para atar a la gente o para azotarla como si tuviera un látigo. Jugaba como un varón. Nunca la usó para su propósito real. Jugaba con mis juguetes, mientras que los suyos, como una lavadora, solo los usaba para sentarse. Sin embargo, para cuando tenía cinco años después, el doctor Manny publicó el primer libro sobre el estudio John Johann. Así se llamó su experimento, como lo había bautizado. Las conclusiones que reflejaban eran las opuestas. Manny aseguraba, tras haber enfatizado el uso de la ropa femenina, Brenda ya tenía una clara preferencia por los vestidos, decía John Manny, cuando era todo lo contrario. Que se sentía orgullosa de su pelo largo. Que por navidades había pedido una casa de muñecas y un carrito de paseo. Que la orientación de género se había impuesto. Eso es lo que escribía él en un libro. Igual como un científico, ¿cierto? Va anotando cómo va su experimento. Él iba escribiendo todo esto. Para cuando Brenda llegó a la adolescencia, sufría depresión. Y se había intentado suicidar al menos una vez. También tomaba estrógeno. Cuando el doctor Manny le instó que se sometiera a otra cirugía, se negó. Rotundamente. Fue entonces cuando sus padres decidieron contárselo. Fue entonces cuando Brenda pudo volver a ser un chico. Eligió de nombre David. En honor al héroe bíblico que desafiando todas las probabilidades mató al gigante Goliat. O sea, él se dio cuenta. Nunca pudo acomodarse a lo que le estaban imponiendo. Porque esa era una imposición. Y él finalmente se sometió a una faloplastía. Y se quitó los pechos que le habían crecido gracias a la hormona. Para cuando cumplió 23 años se casó. Los dos gemelos acabaron suicidándose en un lapso de dos años. Finalmente se mató cuando tenía 38 años. Tomó su camioneta, salió con su escopeta y se dio un tiro en la boca. No pudo soportarlo. Se había divorciado después de su esposa. Esto es lo que en el día de hoy tenemos como algo tan real, como si fuera algo científico. El otro día alguien me dijo, me dijo en Twitter, ¿y de dónde viene tu concepto? Dice, viene de la biología. Y yo le dije, sí, viene de la biología. Ellos creen que esto es un invento. Es decir, a ver, ¿cómo les explico? Creen que la realidad es un invento. Y que lo que ellos creen es la realidad. Esta familia quedó completamente destrozada. La mujer, la mamá, finalmente cayó en el alcohol. O su padre, Ron, se convirtió en un alcohólico. Finalmente se separaron. Y su gemelo, Brian, abandonó los estudios. Trató de suicidarse en varias ocasiones hasta que lo consiguió en 2002. Había un video que se llama Doctor Manning y el niño sin pene. Y ahí aparecían, ¿cuál era lo bueno de esto? Que más que una explicación, era un video documental. Aparecían ellos mismos hablando. Incluso ellos le escribieron una y otra vez al Doctor Manning que por favor no escribiera lo que escribía en sus libros, porque eso era falso. Nunca se retractó Manning de esto, ni nunca reconoció. En las revistas científicas ha quedado plasmado como uno de los fiascos más grandes de la historia. Y sin embargo, hoy esto, que es mentira, se trata como si fuera verdad. Me llama la atención lo que se asemeja al caso, ¿cierto?, cuando en Estados Unidos se trató judicialmente, si se enseñaba en los colegios, la evolución o la creación. Y a través de este juicio, el juicio Scopes que se llamó, en la década de los 60, finalmente se determinó que en realidad se debía enseñar la evolución. ¿Cuál fue el argumento? Que había un colmillo que mostraba la evolución del mono al ser humano. Al poco tiempo del juicio Scopes se descubrió que ese colmillo era el de un cerdo extinto, de un pecarí. Pero ya nadie volvió atrás, ya estaba hecho. De esa manera, cuando la basura se esparce, ya es imposible recogerla. Y la gente piensa que es verdad. Esto pasó con este hombre. La reflexión del doctor Milton Diamond fue, si todos estos esfuerzos médicos, quirúrgicos y sociales combinados, no tuvieron éxito en hacer que este niño aceptara una identidad de género femenina, entonces, tal vez, dice él, tengamos que pensar que hay algo importante en la constitución biológica del individuo. ¿De qué estamos hablando aquí? De un fraude. Y siempre, a través de los fraudes, se imponen cosas a toda la sociedad, incluso en el ámbito jurídico o legislativo. Otro ejemplo, 1973, en Estados Unidos, con esto termino la primera parte. En 1973, en Estados Unidos, una mujer dijo que la había sido violada por un grupo de hombres. Había quedado embarazada y entonces, dos abogadas, dos mujeres, tomaron el caso porque querían implementar el aborto en Estados Unidos. Fueron al juicio y otra vez ganaron ellos en el juicio. Y desde 1973 en adelante, Estados Unidos tiene aborto. Y como son estados federales, obviamente cada uno de los estados lo fue implementando a través del tiempo. Pero de 1973, la Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que sí, el aborto debía ser algo legal. Poco después, la mujer, antes que diera a luz inclusive el niño, ella reconoció, porque no abortó finalmente, ella reconoció que había sido mentira lo que había dicho. Y que las abogadas que la habían asesorado, en realidad estaban prejuiciadas y le estaban pagando para que ella pudiese mantener una mentira. Finalmente tuvo el hijo y lo dio en adopción, ni siquiera lo abortó. Pero el aborto fue a nivel nacional en Estados Unidos un hecho hasta el día de hoy. ¿Entienden cuál es la base? Está basada simplemente en mentiras, en cosas que nunca ocurrieron como se dijeron. Finalmente ganaron juicios para implementar esto a toda la población. Estamos hablando de algo que no viene de la mente de personas que no saben lo que hacen, sino que hay un plan predeterminado para poder destruir la sociedad. Empezando por la destrucción de la familia y empezando principalmente por la destrucción del ser humano. El hombre ya no es el hombre, el ser humano que nosotros conocimos un tiempo. Más adelante vamos a ver cómo la revolución cultural habla sobre eso. Más adelante vamos a ver cómo la resolución orientada Socialista conocerse ecológica. Más adelante vamos a ver cómo se integra en la educación primero. Más adelante vamos a ver cómo se retriever las personas que tenemos.